Hola, ¿cómo están? Desde Fundación Antena les damos la bienvenida a una nueva experiencia digital. En esta oportunidad a las que hemos llamado Art Talks, les quería contar que es un formato que nos permite abordar un tema en particular con un especialista. Y también como quizás ya saben, este viernes 23 de abril es el día del libro y por eso es que hemos dedicado este Art Talks a los libros de artistas. Para lo cual tenemos además el gusto de contar con Felipe Cusen, que nos compartirá su visión sobre estas prácticas. Y ahora lo presento. Felipe es escritor, es músico e investigador. Es doctorado en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y actualmente es profesor en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Sus investigaciones se centran en la literatura experimental, las relaciones entre literatura, música y artes visuales y la música. Es cofundador de la Oficina de la Nava y ha reunido textos misceláneos sobre poesía y cultura popular. Y gran parte de sus trabajos están disponibles en su sitio web que es felipecusen.net. Así que hola Felipe, muy bienvenido a este Art Talk Antena. Muchas gracias por estar aquí y el micrófono es todo suyo. Muchas gracias Contaza y muchas gracias a todos en Fundación Antena. Estoy muy contento de estar aquí para hablar de un tema que me apasiona desde distintas perspectivas. Yo estudié literatura, así que primero mi acercamiento a los libros en general era como simples contenedores de textos que me interesaban. Pero a lo largo del tiempo y en la medida que fui conociendo y acercándome más a algunas de las vertientes más experimentales, fui conociendo lo que usualmente se llama libro de artista o que recibe esa denominación. Lo que voy a presentar hoy tiene como objetivo contar un poco el panorama respecto al libro de artista en Chile en particular, pero voy a dividirlo en dos partes. Primero voy a comentar algunas definiciones bastante amplias sobre el libro de artista. El objetivo de comentar estas definiciones no es dejarlo cerrado, porque como cualquier género híbrido, mixto, son categorías que están siempre en discusión y uno puede leer muchísimos textos y artículos académicos donde se agarran de las mechas por tal definición o por tal otra. A mí en lo particular, especialmente como me ha tocado mucho trabajar en el área de la literatura experimental o de los cruces entre distintas disciplinas, estoy acostumbrado a ver estas peleas por distintas categorías, por distintos conceptos y en general me pasa que creo que no hay que perder tanto tiempo en eso, o sea que es importante ver los argumentos de un lado o de otro, pero que lo más importante finalmente acceder a las obras que nos interesan y a partir de ahí pensar las distintas categorías que se pueden desarrollar. Así que de alguna manera lo primero que voy a hacer es contarles algunas de las ideas en torno al libro que existen y luego principalmente les voy a mostrar algunos ejemplos y al final también quiero comentarles algunas cosas del panorama actual respecto al libro de artista en Chile. Lo primero que quiero señalar, aunque es una obviedad, pero es que nosotros tenemos usualmente asociado el libro como objeto a un arte específico que es la literatura, ¿no es cierto? Es como el receptáculo natural, ¿no es cierto? De la literatura como arte, pero todos sabemos que el libro también es un espacio, una materialidad que permite contener imágenes, fotografías, etcétera, ¿no es cierto? Y además si pensamos ya en las versiones más contemporáneas del libro en el espacio digital, incluso se puede hablar del libro en un nivel más amplio, en su dimensión hipertextual, incluyendo imágenes, videos, etcétera. Entonces lo primero que hay que mencionar es que el libro no es un objeto que pertenece solo a una disciplina artística, sino que muchas disciplinas artísticas pueden confluir en él y también el libro un receptáculo de, bueno, todo tipo de informaciones, de gráficos, de informes, de cosas que pueden ser muy aburridas, ¿no es cierto? Y también sigue siendo un libro. Es por eso que a mí cuando se habla, en términos tan generales, de hay que promover la lectura, hay que promover los libros, claro, no es necesariamente el libro el objeto, sino lo que eventualmente puede contener, que sea interesante, lo que es valioso. Además, sabemos, ¿no es cierto?, que el libro ha sido solo uno de miles de, bueno, no miles, pero de ceras al menos de formas de difusión y de preservación de la literatura y de las imágenes. La forma tradicional en la cual ha circulado la literatura ha sido oral, ha sido la memoria y la voz las que han permitido que se hayan preservado a lo largo de la historia y que se hayan podido recibir y compartir una serie de obras literarias, ¿no es cierto? Y después hay una serie de distintas formas, ¿no es cierto?, cercanas al libro, como el códice, como el pergamino, etcétera, que van siendo también materialidades que permiten recibir y preservar la escritura. Pero, obviamente, lo que usualmente entendemos como libro, ¿no es cierto?, es básicamente un objeto que surge con la invención de la imprenta, es decir, un objeto que no tiene tantos siglos de vida, tiene unos seis, siete siglos de vida, no mucho más que eso, ¿no es cierto?, el libro, tal como lo entendemos, que se puede imprimir, del cual se pueden hacer copias de manera masiva, ¿no es cierto?, y que tiene un tamaño y una solidez que le permite durar bastante tiempo, ¿no es cierto?, y ese formato de libro es un formato que, desde su inicio, también fue incluyendo no solo ciertas reglas y no solo se fue como concentrando ciertas normas o ciertas maneras de entender cómo se debía disponer el texto, cómo se debían disponer las imágenes, cómo debían funcionar todos los elementos que forman parte de éste, sino que también, al mismo tiempo, los escritores y los artistas fueron, y los impresores y los editores fueron jugando y realizando variaciones o experimentaciones a partir de ese formato. en ese sentido, es muy importante darse cuenta que, si bien, como les digo, desde el libro se puede hablar mucho desde sus inicios, pero que ya, por ejemplo, ya a fines del siglo XVIII existen libros que están poniendo en cuestión las mismas características formales propias del libro. Ahí hay un ejemplo que es fundamental, que es probablemente el que se menciona en cualquier historia del libro de artista, que es una novela muy importante escrita por Tristam Shandy, o sea, perdón, por Lorenz Stern, y la novela se llama Tristam Shandy, una novela impresa y de la cual estuvo a cargo la edición el propio autor, el propio Lorenz Stern, en York, a fines del siglo XVIII. Este es un libro muy importante porque pone en cuestión, entre otras cosas, los elementos convencionales del libro y también su propia materialidad. ¿A qué me refiero con los elementos convencionales del libro? Nosotros estamos acostumbrados, cada vez que abrimos un libro, a que hay una serie de elementos que cumplen una función específica. La portada, que generalmente incluye un título, el nombre del autor, el nombre de la editorial, generalmente un par de páginas más adelante están los datos de la impresión, muchas veces al final del libro está el colofón, ¿no es cierto?, donde también se pueden dar algunos datos de la impresión. A veces en la contratapa, por ejemplo, hay información sobre el autor, información sobre el libro, las páginas también tienen números, también hay títulos de capítulos, hay índice, hay nota al pie, bueno, todos esos elementos que no son, por ejemplo, si estamos leyendo una novela o un libro académico, todos esos elementos que están en un libro son los que usualmente conocemos como los paratextos, es decir, todo lo que rodea al texto propiamente tal, ¿no es cierto?, al texto de la novela, por ejemplo, y todo esto son textos que están ahí también pero que la rodean. Y hay muchos escritores, como les decía, y en ese sentido Lawrence Stern es un precursor, ¿no es cierto?, que empiezan a poner en cuestión esos elementos y empiezan a jugar con esos elementos. Lawrence Stern, entre muchas otras cosas, en su libro incluye páginas en blanco, páginas totalmente negras, y también, por ejemplo, y este es como quizá el mejor ejemplo de una primera experimentación con el formato del libro, incluye en la mitad de uno de los volúmenes del Tristam Shandy, una página marmolada. ¿Qué es una página marmolada? Es un tipo de página que usualmente se ponía al interior de los libros, en las páginas que van justo después de la cubierta y antes de las hojas convencionales, lo que usualmente se llama hojas de guarda, es decir, son como un poco las puertas las que protegen al libro en su interior. Son hojas que se producen colocando la hoja en agua con unas tintas, una técnica turca si mal no recuerdo, y se mueven esas aguas y luego queda impreso con esta textura que se le llama marmolada. Es muy frecuente, yo creo que todos ustedes deben haber visto o incluso tener libros que tienen estas páginas marmoladas en su interior y que cumplen un rol súper básico y súper claro para quien está accediendo al libro, que son hojas como que marcan el borde del libro. ¿Qué es lo que hace Tristan Shandy? Coloca en la mitad de uno de sus libros una hoja, una hoja marmolada por ambos lados. ¿Esto qué significa? Que algo que era secundario, que debería estar como en los bordes del libro, pasa a estar adentro y además pasa a tener un sentido dentro de la trama de la novela de la cual está hablando. Este es un ejemplo muy puntual, Lawrence Stern hace muchísimos otros experimentos también, pero que es muy significativo del tipo de juegos y de experimentaciones que se comienzan a dar con el libro, porque de alguna manera nos hace pensar, y esto es un poco la idea con la que trabajemos hoy en día, o sea, el libro es una especie de máquina, lo podemos ver así, que tiene una serie de funciones y una serie de modos en los cuales los podemos ir activando, ¿ya? La mayoría de esas funciones las ocupamos de manera convencional y ni nos damos cuenta, ¿no es cierto? Pero hay momentos en que los artistas, en que los escritores, los editores, quieren jugar con eso y quieren, en el fondo, llamarnos la atención sobre esos elementos y traerlos en primer plano y ir más allá de que sean elementos secundarios, sino que pasen a tener un sentido y pasen a constituir parte del significado de esa obra. El ejemplo de Lawrence Stern es un ejemplo más o menos aislado, luego ya en el siglo XIX existen algunos ejemplos bien interesantes, quizá el más famoso en el ámbito de la poesía, que no sé si propiamente se puede llamar un libro de artista, pero que de todas maneras es un libro importante, un coup de dé del poeta francés Mallarmé, que es un libro en el cual las palabras están dispuestas de manera esparcida, abierta sobre la página en blanco, y que también promueve un tipo de lectura no lineal, es decir, no una lectura simplemente hacia abajo, sino que se puede leer como en distintas direcciones. Pero ya en las vanguardias, particularmente en las vanguardias europeas, y en especial, yo diría, en Francia y también en el futurismo ruso, comienzan a desarrollarse muchos ejemplos de lo que, yo diría, ya por entonces se comienza a llamar como libro de artista. Y principalmente lo que podemos ver en esos casos durante las vanguardias, y quizá el tipo de ejemplo más convencional, y que creo que es una de las maneras en las que mucho entendemos, a primera vista, un libro de artista, son libros colaborativos en los que un escritor o un poeta combina un texto con las pinturas y las ilustraciones de algún artista. Hay ejemplos muy famosos de Picasso, Matisse, Miró, Chagall, etcétera, a veces con textos propios, o a veces con textos de escritores, por ejemplo, Vicente Buidobro tiene colaboraciones con Delaunay, por ejemplo, y es un tipo de formato que se comienza a trabajar, y que además es un formato que aspira generalmente a un libro como de carácter más lujoso, con buenos materiales, grande, bonito, del cual se imprimen pocas copias, ¿ya? Y ese, yo diría que es uno de los modelos en los cuales podemos pensar el libro de artista, ¿no es cierto?, que más prevalece hasta hoy, hasta el día de hoy, existen este tipo de colaboraciones entre escritores y artistas, ¿no es cierto?, con miras a crear un libro bastante llamativo y bastante sensual, podríamos decir, en el acercamiento que nos propone. También, y bueno, desde mucho antes, pero también en este período, comienzan a desarrollarse muchos libros ilustrados, que es una categoría distinta quizás, pero que también a veces puede ser una categoría muy rica en cuanto a experimentaciones, ¿no es cierto?, al carácter del libro, y en particular, a mí hay una línea que siempre me ha parecido interesantísima y que lamentablemente suele quedar fuera de los estudios literarios más serios, entre comillas, que es la de los libros infantiles. Si uno en realidad sigue la trayectoria de los libros infantiles desde comienzos del siglo XX hasta hoy, ¿no es cierto?, va a darse cuenta que un espacio donde ha existido muchísima experimentación, no solamente a nivel de los textos o de las imágenes que están ahí incluidas, sino además de las posibilidades del libro de, por ejemplo, desplegarse de manera tridimensional, lo que conocemos como libros pop-up, o incluir movimientos o elementos interactivos con el lector o lectora de ese libro. También desde las vanguardias comienza a desarrollarse un tipo de libro que ya con más fuerza después irá creciendo, ¿no es cierto?, que es lo que se llama el libro objeto, que es una categoría que muchas veces está como en confluencia con la de libro de artista, pero hay casos en los que el libro objeto podemos entenderlo más como algo que tiende a las características más específicas de una obra de arte tradicional, en el sentido que es una sola copia y que es un libro que además generalmente puede tener más condiciones escultóricas y no necesariamente promover una especie de interacción o de lectura del libro como la que sería la de un libro convencional. Ahora bien, insisto, estas categorías muchas veces las vamos a encontrar cruzadas, bien disueltas, pero son más o menos los términos que suelen irse utilizando y especialmente en referencia a la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, ya a partir de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, ahí hay un momento donde de verdad se comienza a trabajar y pensar el libro de artista de manera más consciente, y ahí en realidad es cuando uno puede ver que pasa de ser algo como más secundario, como una especie de labor secundaria de un artista, a hacer algo que puede ser incluso el centro de la labor de un artista. Y se produce además una mezcla muy interesante en la que se van cruzando tanto artistas como escritores, como editores, como diseñadores que van confluyendo en esta práctica. Una diferencia bien importante que surge, y que surge especialmente en el seno del arte conceptual, especialmente con figuras como Edward Ruska, por ejemplo, es que se comienzan a publicar libros que no son particularmente lujosos o bonitos o con mucho despliegue de imágenes, de movimiento ni de nada, sino libros extremadamente sencillos que a primera vista podrían parecer como un simple catálogo, pero que al leerlos y al hacerlos funcionar nos damos cuenta que están jugando con las posibilidades del formato. Ahí también comienza a surgir, bueno, y eso se desarrolla mucho ya a partir del 2000 y del 2010, ¿no es cierto?, los fotolibros también, o incluso los catálogos de artistas también comienzan a tener su propio desarrollo y su propia gracia, ¿no es cierto?, y de hecho, bueno, eso es algo que surge también en el arte conceptual, cuando nos enfrentamos a la desmaterialización de la obra, muchas veces no hay obra, y solo existe un catálogo que alude a una obra que no podemos ver. Entonces, incluso comienza a ocurrir que esos catálogos comienzan a reemplazar a la obra a la que supuestamente aludirían. Y ya, como les diría, más en la década de los 70 podemos decir que ya hay una especie de cierto consenso, podríamos decir, entre distintos teóricos, entre los 70 y 80, teóricos del ámbito estadounidense, francés, inglés, e incluso de Latinoamérica, que ya comienzan a, de alguna manera, a poner un cierto acuerdo sobre algunas condiciones que serían las propias de, que nos permiten hablar de lo que usualmente llamamos libro de artista, ¿ya? Por ejemplo, hay una definición de Giorgio Maffei, una definición un poco posterior, pero que de alguna manera abarca algunas de las anteriores, que menciona que el libro de artista es un particular tipo de trabajo que, de vehículo y continente de la palabra, se desborda hacia una obra cuyo mensaje coincide con el contenido, es decir, el significado coincide con el significante. Esto es una definición bien sencilla, pero muy clave, ¿no es cierto? Nosotros deberíamos establecer una diferencia entre, por ejemplo, yo puedo leer un libro de, qué sé yo, 100 años de soledad de García Márquez, por poner un caso que todos conocemos, ¿no es cierto? Es un libro que si yo lo leo en edición de bolsillo, o si lo leo en edición de lujo, con tapas duras, con tipografía más grande y todo, pero la experiencia del libro va a ser básicamente la misma, porque el foco está puesto en el texto que constituye ese libro. Todo lo demás que lo rodea, por supuesto que nos puede provocar una experiencia distinta, pero el libro es el texto, básicamente. Sin embargo, hay otro tipo de libros, por mencionar algunos ejemplos, en el caso chileno, que después veré más detalle, como la nueva novela de Juan Luis Martínez, es un libro que incluye algunos objetos, que incluye cierta tipografía, que incluye ciertos objetos, que altera la numeración de las páginas, que incluye distintos tipos de papel en su interior, etcétera, etcétera. Se trata de libros que solo pueden funcionar en esa forma específica que le dio su autor. Porque en este caso, además, el autor fue el encargado de la edición. Es decir, son libros, por decirlo de alguna manera, que no son traspasables, o que no basta con transcribir un texto y pasarlo a un Word, por ejemplo, porque no va a funcionar de la misma manera. ¿Qué significa esto? Que todos los paratextos y que todos los elementos que uno podría pensar que son secundarios, en realidad, son centrales. Y ahí llegamos, antes de pasar a mostrar los libros, que es lo más interesante, ¿no es cierto?, a un teórico y artista que es fundamental, y es como el que citan todos siempre, que es Ulises Carrión, un artista mexicano, que primero comenzó como escritor, pero luego se fue a Holanda y ahí desarrolló más un trabajo artístico, que es el que, derechamente, ya comienza a hablar de libros como un objeto propiamente tal, y hace una definición distinta y muy clave. Dice, ahora viene lo que él llama el arte nuevo de hacer libros, es decir, una nueva manera de hacer libros, y para ponerlo en términos muy sencillos, dice, bueno, antes el escritor tenía que escribir texto, hoy en día, en el nuevo arte, el escritor hace libros. Es decir, hoy en día, la tarea del escritor no es simplemente, por decirlo así, escribir un documento, un Word, ¿no es cierto?, sino pensar y conseguir todos los elementos de la obra como elementos constituyentes y que influyen en el sentido total del libro. Es por eso que se comienzan a ocupar otros términos como Bookwork, es decir, obra-libro, y se le quita lo de artista muchas veces, o también se empiezan a ocupar categorías como, lo voy a decir en inglés, que es la categoría de Bookness, que si la quisiéramos traducir sería la libridad, es decir, las cosas específicas que hacen que un libro sea un libro y no otra cosa, y son categorías, son elementos que se comienzan a atraer y a poner en funcionamiento. Esto, muy a grandes rasgos, pero creo que les puede servir como para tener algunas coordenadas, y yo personalmente, si bien antes utilizaba el término libro-artista, he tendido en el último tiempo a pensar más simplemente en libros, y por eso a partir de ahora voy a hablar de libros más que de libros de artista en general, para aludir a algunos ejemplos que me parecen interesantes. En el caso chileno tenemos algunos antecedentes interesantes, ya les mencioné, por ejemplo, a Vicente Buyoro, que fue un artista que además desarrolló lo que se llaman los poemas pintados, pero también él estuvo, él es como un buen antecedente en esta línea, pero recién a fines de los 60, comienzos de los 70, podemos de verdad empezar a hablar de algo más cercano a lo que se entiende por libros de artista. Y en ese sentido, la figura principal, la figura clave, que lamentablemente no ha tenido aún el espacio y la difusión que merece, es un grabador chileno, y además profesor de arte, que desarrolló gran parte de su carrera en Antofagasta, primero en la Universidad de Chile de Antofagasta, que después se fue al exilio, a Bulgaria, y después a Alemania Oriental, y que falleció en 1995. Y estamos hablando de Guillermo Deisler. Guillermo Deisler comenzó un proyecto editorial a fines de los 60, ediciones Mimbre, y luego de publicar muchos libros de poetas, acompañados de sus propios grabados, comenzó a hacer sus primeros libros. Les voy a mostrar este, este es un libro que me alegra mucho mostrar, porque este es uno de sus libros más importantes, durante muchos años era imposible conseguir, pero felizmente, una editorial y librería muy importante, que vamos a lo dir varias veces, que en Naranja Publicaciones hizo una reedición facsimilar de este libro. Si ustedes lo abren, bueno, un libro que está hecho a partir de grabados, pero un libro que además tiene este carácter interactivo, bueno, en la puerta de ahí pueden ver que dice grrr, y aparece esta boca de este animal moviéndose. Es un libro que también tiene pop-up, ¿no es cierto?, hojas que se abren. Tiene, por ejemplo acá, hojas de telégrafo, al final tiene un sobre para escribir una carta que hay que enviar, es decir, es un libro que ofrece muchísimas posibilidades de interacción. Acá también, por ejemplo, está esta hoja con hoyos, ¿no es cierto?, pero que después deja descubierta una hoja de papel más delgado, ¿no es cierto?, de color verde. Acá unas fotocopias. Es decir, es un libro que claramente mucho más que el texto que contiene, sino que ofrece una enorme cantidad de experiencias que se pueden tener con él. Otro libro suyo es este, Poesía visual, un libro que, como muchos de sus libros, venía como una especie de carpeta, y también es un libro de carácter interactivo que tiene en todas sus hojas distintas órdenes. Por ejemplo, acá en esta hoja dice arranque, y uno tiene que, debería sacar y tirar la hoja. En esta hoja dice levante, y uno debe levantarla. En esta hoja que ya está un poco cortada dice arranque, etc. Esta es otra reedición facsimilar que hizo Naranja Publicaciones. Y luego, estos dos libros son dos libros que él produjo en Chile a comienzos de los 70, y luego en Alemania comenzó a trabajar con otros materiales. Por ejemplo, tiene este libro, este también es una reedición facsimilar a cargo de ediciones de grafito, que es un libro hecho con tapas de cartón, y totalmente hecho con fotocopias, y que funciona un poco como libro pop-up. Uno ve estas imágenes que primero no sabe qué son, y van avanzando, y se van viendo los pedazos de una palabra, y va avanzando, y al final llegamos a la definición de diccionario de algunas palabras en alemán que tienen que ver con seno, y que aluden a la xenofobia, y palabras de ese tipo. Como pueden ver, estos son libros particularmente este, que no es para nada un libro de lujo, ni tampoco un libro muy sofisticado, no es un libro como esos coffee table books para poner ahí en el living, para mostrar a los amigos en un cóctel, sino más bien, y que es lo que a mí particularmente me importa, son libros que se cuestionan sobre sus propias maneras de funcionar, que cuestionan sus propios materiales, y que ofrecen en el fondo la posibilidad de pensar sobre lo que es o no es un libro. Otro ejemplo muy importante, yo les hablé de la nueva novela de Juan Luis Martínez, que fue un libro publicado y autoeditado en 1977, pero en el año 78, él publicó otro libro, entre comillas, llamado libro objeto, libro artista también, que se llama La poesía chilena, este libro es una cajita que uno abre y tiene en su interior un librillo con algunas imágenes y con fichas de lectura, como las fichas de lectura de una biblioteca, y además, lo que pueden ver acá, son algunos certificados de defunción, copias de certificados de defunción, en este caso, por ejemplo, el certificado de defunción de Gabriela Mistal, legalmente, Lucila Godoy Alcayaga. Y lo más llamativo de este libro es que viene con una bolsita con tierra que incluye tierra del Valle Central de Chile. Es decir, este libro, como les digo, es mucho más que el texto que contiene, sino que toda la interacción que se produce en estos elementos. Luego hay otro libro que es probablemente el libro más sencillo que les voy a mostrar, pero que es un libro sumamente importante en la historia del libro chileno, que es un libro que quizá muchos de ustedes conocieron en los años 80, que se titula La inteligencia militar. Es un libro de Sergio Pesutich. Inteligencia militar está escrito con H. y si uno quiere conocer en qué consiste la inteligencia militar y abre el libro, se va a dar cuenta que es un libro que tiene todas las páginas en blanco. Es un libro casi vacío. ¿Por qué digo casi vacío? Bueno, porque tiene título, nombre de autor, tiene en la parte de atrás comentarios sobre la obra, tiene también las notas de la edición, incluso del registro de propiedad intelectual. Esta es la tercera edición que fue publicada en Montevideo. Las dos primeras ediciones en Chile son del 86 y el 87. Y es un libro que además se ha publicado luego en el País Vasco, en México, y se ha reeditado muchas veces en Chile. Es decir, este es un libro, volviendo a lo que había hablado antes, que solo tiene paratextos. No tiene el texto, no tiene cuerpo, tiene sino todo lo que rodea. Y es un libro, por supuesto, con fines humorísticos, satíricos, ¿no es cierto? Que obviamente, publicado en los años 80 en Chile, tenía un fin muy claro de reírse, de mofarse de la dictadura militar. Otros ejemplos que les voy a mostrar, más contemporáneos, estos son los que les voy a mostrar, son libros muy actuales y hechos por artistas jóvenes, que nos muestran como otras maneras de pensar y de jugar con el libro. Por ejemplo, este libro que es de Javier Toroblum, acá no se nota mucho por el contraste, pero espero que lo puedan ver, acá lo voy a mostrar mejor, que es un libro, ahí se nota bien, es un libro que no tiene nada de texto, es decir, solo tiene un sello, acá, que es de Ediciones Popolet, y este es un libro que podríamos decir que es más cercano a lo que entendemos por libro de artista, un libro en el que solo se hicieron diez copias, es un papel muy especial, muy duro, bastante rugoso, un papel hecho con pata, y como pueden ver, acá, mientras les voy mostrando, son hojas que tienen algunos cortes que algunos asemejan letras, pero que no tienen contenido textual, por supuesto, pero que al mismo tiempo requiere del formato del libro para funcionar, porque se está proponiendo como una secuencia. ¿Ya? El libro de Javier Toro Lugo. Después, este es otro libro publicado recientemente, es un libro de Sofía Carrillo, Sofía es artista y también diseñadora, un libro que viene en una bolsa, la bolsa es parte del libro, importante de mencionar, y este es un libro, bueno, impreso en resografía, que es una técnica que se ocupa bastante hoy en día para libros de este tipo, titulado Instrucciones para dibujar su caminar, acá al inicio da algunas instrucciones de lo que hay que hacer, y lo que ella, cómo ella construyó este libro fue que le pidió a muchas personas que salieran a caminar con una hoja y un lápiz encima y que mostraran, o sea, transmitieran el movimiento que se producía a medida que uno va caminando. Este también es un libro que no tiene ningún contenido textual, pero que funciona un poco como recopilación de todos los caminares de estas distintas personas. y por último les voy a mostrar que este es un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Verticales, es un libro de Leslie Núñez. ¿Ya? Acá hay una boleta, les voy a explicar por qué. Y ahora voy a compartir pantalla para mostrarles. Leslie Núñez hizo un trabajo muy interesante a partir de fotocopias. Tomó muchas de las fotocopias que ella ocupaba mientras estudiaba en la universidad y estudió arte y con las fotocopias lo que comenzó a hacer fue a, y acá se nota más, recortar los bordes negros de las páginas. ¿Ya? Esos típicos bordes negros cuando el libro es de un tamaño menor al de la, al de la, del espacio de la fotocopiadora lo fue juntando y armando estas líneas. Acá se puede ver más en detalle y a partir de esto hizo distintas obras. Hizo video, hizo grabado, hizo obras de gran tamaño pero lo que hizo al final fue juntar todo esto y los recogió y los refotocopió en este libro que está acá que les estoy mostrando. ¿Ya? Que pueden ver distintas texturas y a mí lo que más me importa y para cerrar con esto que es otra categoría que me parece muy interesante cuando estamos hablando de de libro de artista es que no sólo es importante la materialidad del libro es decir la fotocopia que después se vuelve a fotocopiar y todo sino que ella además pensó y le dio relevancia a las condiciones de de distribución de difusión de difusión e incluso de venta del libro ¿a qué me refiero con esto? Ella podría haber editado por ejemplo este mismo libro en una edición de lujo pero ¿cómo fue que lo vendió? Ella lo que hizo fue dejar este libro en cuatro fotocopiadoras distintas de Santiago uno lo puso en una fotocopiadora que queda en la Alameda cerca de la Galería Bech porque precisamente la primera una de las primeras exposiciones de este libro fue en la Galería de Bech y para adquirir este libro uno tenía que ir a distintas fotocopiadoras a comprarlo y pedir una copia yo por eso quise guardar acá la boleta de cuando lo compré porque es lo típico cuando uno tiene estas fotocopias universitarias y lo más interesante es que este libro tiene distintos valores dependiendo de la fotocopiadora en la cual uno la compre porque a veces la fotocopia puede estar a 20, 30, 50 pesos etc. Entonces me gusta mucho y es un ejemplo que yo siempre destaco mucho de este libro que es un libro muy pobre entre comillas muy poco lujoso pero al mismo tiempo muy complejo y muy crítico respecto a sus propias condiciones en el sentido que ella de alguna manera devuelve este libro a su origen es decir un libro que se construyó a partir de los retazos de las fotocopias de libros que ella tuvo que leer para la universidad los reconstituye arma otro libro y ese libro a su vez vuelve a estar a disposición en una fotocopia ahora como que vuelve a ser el circuito completo y además también nos hace pensar en una cosa bien interesante nosotros siempre tenemos la idea del libro como el original y la fotocopia como la copia ¿no es cierto? pero en este caso la fotocopia es el original entonces ahí se da vuelta todo eso bueno para finalizar porque me quedan unos poquitos minutos más para terminar este panorama y quería comentar que este es un buen momento podríamos decir para hablar sobre los libros para pensar sobre los libros bueno en general a nivel mundial están habiendo muchas ferias en Berlín en Barcelona en Sao Paulo en Nueva York etcétera hay muchas librerías muchas editoriales muchas organizaciones fomentando el libro pero particularmente en nuestro país también se ha dado yo diría en los últimos diez años especialmente una especie como de gran desarrollo de los libros con particularidades más experimentales de artista etcétera en general creo que influyen en hartas cosas por un lado tanto miedo que nos metieron con el libro digital produjo por un lado que ahora se tome más conciencia del hecho de imprimir en papel eso ha producido que muchos libros que quizá no tenía interés que se imprimieran en papel pasen directamente a digital por ejemplo las revistas académicas en las que uno publica los artículos de sus investigaciones y al mismo tiempo comenzaron a surgir también muchas editoriales que empezaron a ver de alguna manera y yo creo que eso puede tener un poquito que ver también con estrategias comerciales no solo artísticas de ver que había un campo bien abierto en términos comerciales en términos de difusión y lo más importante propuestas artísticas para libros que tuvieran características más especiales conocemos que en general en el ámbito de la literatura había un desarrollo muy fuerte de las editoriales independientes no es cierto que no necesariamente están publicadas de homologar y de mantener ciertas condiciones de edición que son como más tradicionales y por ejemplo hay algunas editoriales como la que ya mencioné como Popolet que está ya más enfocada en lo que podríamos pensar más cercano al libro de artista también hay editoriales como Libros del P. Espiral que ha publicado muchos libros de poesía visual y que también trabaja mucho con el diseño e incorpora muchos elementos que le dan características especiales a los libros también está Naranja Publicaciones que es por un lado una librería pero al mismo tiempo una editorial que ha publicado muchos libros y que además ha hecho estas reediciones facsimilares de las obras de Deysler por ejemplo en paralelo también ha habido un auge grande de los fanzines que otra forma de publicación que se ha movido mucho y también hay espacios muy interesantes por ejemplo la Feria Impresionante que me imagino que algunos de ustedes conocerán que también un espacio muy entretenido muy cruzado en el que confluyen editores de libros más desde el ámbito de la literatura pero también de artes de fanzines de grabados por ejemplo también ha habido mucho auge de editores que trabajan con imprentas con tipos móviles no con sistemas más modernos entonces también se nota mal la textura de la impresión etcétera entonces como les digo ha habido un espacio como bien amplio bien rico bien diverso y que al menos para quienes estamos interesados en esto ha sido muy muy motivante y para finalizar y para dejarlo invitado ya para verlos con más calma les quería mostrar la página web de la oficina de la nada la oficina de la nada es un equipo de investigación en el que participamos actualmente Marcela Labraña Megumi Andrade Ricardo Luna y yo y que desarrollamos ya desde hace cuatro años un festival de libros antes se llamaba festival de libros artista ahora le pusieron festival de libros con el campus creativo de la universidad Andrés Bello hemos trabajado con ellos en las primeras tres o sea en la primera edición trabajamos con ellos y además con el Gete Institute después desarrollamos dos ediciones de este festival en la galería Casa Uno del propio campus creativo y el año pasado como a todos nos pasó tuvimos que ver qué hacíamos y hicimos una edición virtual eso significó y fue algo que queríamos hacer hace tiempo y ahora lo pudimos hacer que hicimos una página web de la oficina de la nada y ustedes pueden acceder ahí aparece donde está el material de los tres festivales de libros anteriores que hicimos y van a poder ver muchas imágenes de muchas obras tanto chilenas como de otras partes pero además hicimos una exposición entre comillas sobre libros este año se llamó libros sin papel es decir libros que son digitales o libros que son no sé performance que incluyen libro o libros que son solamente sonoros o libros que funcionan entre el formato impreso y el formato digital etcétera acá hay una larga selección o audiolibros etcétera acá hay una larga selección de libros que pueden ver también acá hicimos una página de proyectos donde hay proyectos que trabajan con textos digitales con proyecciones por ejemplo lo que hace Delight Lab que proyecta textos en el espacio público proyectos de lenguaje de señas o sea lengua de señas proyectos que unen poesía de música etcétera y también acá hicimos otra lista de archivos en línea de libros de artista o archivos de poesía experimental también archivos de algunos artistas importantes por ejemplo Guillermo Deisler que aparece acá y quería terminar la exposición con esto porque acá van a tener una buena oportunidad para quienes queden más interesados en el libro de artista o libro como les digo aceca en poder acceder y poder entrar a conocer este mundo que es tan fascinante bien eso era entonces lo que les quería compartir le agradezco mucho la atención y espero que a partir de esta presentación puedan interesarse en los libros y lo más importante tomar conciencia cada vez que estamos tomando un libro en nuestras manos hay muchas cosas pasando muchos cruces muchas muchas reglas que se mantienen muchas reglas que se quiebran y que es muy interesante leer conscientemente es decir lo importante es cuando tenemos un libro en las manos no solamente leer el texto sino leer el objeto completo todas sus dimensiones leer con el tacto de alguna manera y con todos los sentidos ¿no es cierto? y ver que nos está ofreciendo ese libro muchas gracias y ver que nos está